¡Hola amigos! ¿Cuál es esta? Mi nombre es Iván Teleo y aquí estoy con mis amigas super guapas y hermosas de la vida. Ayesha y Daniela. Hoy les traemos el What's in my mouth challenge. Para los que no saben inglés es reto de que tengo en mi boca. Y pues esto consiste en vendarnos los ojos y meternos objetos de dudosa procedencia en la boca. A ver Ivancito, ¿cómo que dudosa procedencia? Entonces yo no sé si quiera jugar. Pero bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Todo esto está enlizado, así que no hay pedo. ¡Ah bueno! ¡Qué alivio! Bueno, vamos a empezar con la lixita y yo como siempre ya saben que me encanta torturarla. Así que, let's begin. A ver Ivancito, ¿tú quieres escoger primero o qué? Ese es el primero. Ahí está. Tengo miedo. Metele, Iván. Está en la boca. Está en la boca. ¡Incuentro picche madre! ¡Estoy riendo, wey! Esta es algo de plástico, a ver. Es una vela. A ver, ¿qué más? ¿Podemos decirlo así o qué? Sí, en una vela. Es una vela chingada. Saca la lengua. Saca la lengua. ¡No me puedes tocar! ¡No me puedes tocar! ¡No me puedes tocar! Es una tortilla. No. ¿Pero de qué? ¡Estúpida! ¿Qué es? Es Tylenol. Violeta, no me lo extraigas. ¿Qué es? Es como Tylenol o algo así. No, pero no es así. No sabe nada. ¿Quieres que lo vuelva a poner? No, no, no. No sabe nada y se deshace. ¿Te rindes? Es un medicamento. Sí. Sí. ¿Pero se puede decir eso? Pues es medicamento. Sí, es medicamento. Estoy diciendo que es medicamento. Pero no, tienes que decir que es. ¡Wey! No sé, para las náuseas. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Te rindes? Sí. ¡Aspirina! ¡Ay! ¡Pero dije que era medicamento! No sé, Iván, esas no las reglas. Sí, Iván, sí pasé. Porque puso como pastilla para los perros. O algo así. Ok. Como vencido. Abre la boca, pero ahora va bien porque está muy grande esto. No. Es un cortador. ¡Están chingados! ¡Me la compré! ¡No me pasé! ¡No me la compré! ¡No me la compré! A ver, la última. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Airhead. ¿Qué es un qué? Airhead. No. ¿Qué es? Mira, vamos. ¿Yo lo compré? A ver. Creo que es que van a ver, ven. Creo que yo no me tomé el chodo. ¿Te falta cuántas te necesitan? Yo no voy. Son la renita y vienen como muchas cosas. ¿Quién sí van, güey? Creo que le cogió a pagar y eso. Mira, no lo voy a tener. No puedes morder y es masticable. ¿Solo cuántos botones tienen? Tres. No quiero volver, si es lo que está malo. Muérdelo porque no es como nada, no estás a morir. Ay, si es lo que está malo. Rompelo y muérdelo. ¡No quiero! Adivina el último. Una mordidita. Una osteomita. No, perdiste, perdiste. ¿Qué es? Un ajo. Estuve como a punto de decirle, pero dije que no sabe nada. A ver, vas. Un colcho. Sí, por claro. Luego, luego. Esta es lo tuyo. A ver. Panela. ¿Quieres que yo voy a ganar? Ah, el que pierda se tenía que acabar no cerrarse de fondo. Ok. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Qué chido! ¿Cuántas no le atinó a una, va? A ver, Iván, le tienes que atinar a todas. Si no lo vas a colar. Híjole, es que se no se quedó. ¿Tienes torta? Sí, amiga. Sí. Pero si la pusiste buena, la suyo. Ya les voy a enseñar para que vean. Espérate, ¿no? Es abrirles a José y bueno. Fíjate que hubieras mordido en la cara. Ajá, lo que... Fíjate que te hubieras pasado, güey. Ahora sí me quieres, pero ahorita me querías arrancar la mano. Sí. No. A ver luego. ¿Es un bloque de la Lía? No. No, no, no. ¿Esta era? Ah, sí. ¿Qué será, verdad? Sí. Sí, es una vela. Ok. Me he intoxicado al rato. A ver, a ver esta. A ver luego. Es como... La planta esa que le pones, una planta verde que le pones al pozole. ¿Cuál? Por poner la planta verde que le pones al pozole, no sé cómo se llama. Está como así. No, no es eso. ¿Forecita? No. ¿Pasto? No. ¿Alcual está? No, ya perdiste, es una misma florecita. Desculpe. ¿Qué la he comido? No. No la puedes comer, no puse nada. Se mostró. Es una pasta. Sí. A ver, ¿cuánto sale? No no les... Ok. El que tienes que tirar era esta porque si no la vas a perder, eh. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay de ella! ¡Estoy perdida! ¡Ay! Bueno, bye! No, 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 no. ¡Tienes que traer una nueva! ¡Una nueva! ¡Salud! Perdón, no. Ya quiero pistear, eh. Sí, sí, sí. Si no pisteas. Y así cada vez me pisteo como. Sí, te vas buscando. ¡Ay no! ¡Enchín, enchín, enchín! ¡Todo queda! Mi cerebro, mi cerebro está congelado. ¡Ah, gente! ¡Ah! Tengo una camarita de vlogs. Adentro. ¡Ay! No puedo. Está muy difícil. ¿Qué es? ¡Lalia, Lalia! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, a ver! ¡Vale! 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 Bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy, aquí con los ingredientes que ninguno sirvió porque no quisieron morder el ajo con las collonas. Pero bueno, si les gustó, dejen los comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les gustaría ver más? Va a haber una colaboración en el canal de Making Day. El link lo dejo aquí abajo. Donde Iván hace una pizza riquísima. Sí. Vayan y véanlo hacer un gran cocinar. Con sus propias manitas. Sí. ¡El guapo Iván! Sí. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Vale! 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 ¡Vale!